2 de la tarde, 28 minutos, un fuerte llamado de atención le dio una jueza, Laura Ojeda, pareja sentimental de Nicolás Petro, en medio de una audiencia donde se pretendía acusar a Day Vásquez por la violación de datos personales contra Ojeda. Catalina Vargas, ¿qué pasó en esta audiencia? Ana Milena, esta audiencia donde se pretendía llamar a juicio a Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, y señalada de interceptar de manera ilegal las comunicaciones de la actual pareja de Nicolás Petro Burgos, se frustró. La razón, un debate jurídico para reconocer a Laura Ojeda como víctima de este caso. Recordemos que Day Vásquez logró una negociación con la Fiscalía para no ser procesada por delitos como enriquecimiento ilícito. Sin embargo, en esa negociación no entró este proceso en donde se le señala de interceptar y violar los datos personales de Laura Ojeda para supuestamente descubrir una supuesta infidelidad. Durante esta audiencia, la juez pidió la intervención de Laura Ojeda. Sin embargo, Ojeda hizo varias afirmaciones contra el fiscal del caso que causaron la molestia de la juez. Con todo respeto, me parece, o sea, el señor fiscal está teniendo una falta de ética porque... Momentico, momentico, por favor, por favor, por favor... Falta de ética, falta de ética. Hágame el favor, hágame el favor y el respeto hacia el ente persecutor, por favor, doña, haga el favor. Pero el señor está abusando, está abusando y está teniendo falta de ética. Hágame el favor, señora Laura Ojeda, tu opinión. Hágame el favor. Por favor. Señora Laura. Sí. Primero, guardar el respeto hacia todos los sujetos procesales que se encuentren conectados, por favor. No puede entrar en esa tónica. Después de estos hechos, el abogado de Laura Ojeda expuso varias de las afectaciones psicológicas y físicas que ha sufrido la actual pareja de Nicolás Petro a causa de este proceso. Por su parte, el abogado de Day Vásquez rechazó la decisión de reconocer como víctima a Laura Ojeda. La diligencia por ahora se suspendió y continuará el próximo 13 de agosto.